Oh si Señor Jesús de la Gloria, te alabamos una vez más Señor, y te proclamamos Padre, que eres grande, y te adoramos Señor, y te queremos decir Señor, que no seas nuestra herida, sándanos Jesús, Aleluya. Y aunque Señor, te alabamos, a glorificar tu nombre, oh Dios, oh Padre, sándanos Dios. Una vez más estoy, pidiendo tu presencia. En las luchas, necesito de tus fuerzas, y mi alma, te necesita amar. Saca mis heridas, Señor. Saca mis heridas, mi Señor. Una vez más estoy, pidiendo tu presencia. En las luchas, necesito de tu fuerza, y mi alma, te necesita amar. Saca mis heridas, mi Señor. Saca mis heridas, mi Señor. Las manos arriba, Dios. Levanto mis manos, abrázame Señor, y sándame con tu amor. Levanto mis manos, abrázame Señor, y sándame con tu amor. Con mis ojos cerrados, contemplo tu hermosura, para así amarte más y más, para así amarte más y más. Mi alma, mi alma está sedienta, te necesito, mi Jesús. Mi alma, mi alma está sedienta, te necesito, mi Jesús. Mi corazón, mi corazón, tenés tu espíritu, para así amarte más y más, para así amarte más y más. Jesús. Hossa mis heridas, mi Dios, hossa mis heridas, Padre, escuche la voz de nuestro clamor, Señor. Y ven, oyéndonos, Padre, te amo, te amo, Jesús. Una vez más estoy Pidiendo tu presencia En las luchas necesito de tu fuerza Y mi alma te necesita amar Sana mis heridas, mi sueño Sana mis heridas, mi sueño Una vez más estoy Pidiendo tu presencia En las luchas necesito de tu fuerza Y mi alma te necesita amar Sana mis heridas, mi sueño Sana mis heridas, mi sueño Y las manos arriba, Dios Levanto mis manos Abrázame, Señor Y sáname con tu amor Levanto mis manos Abrázame, Señor Y sáname con tu amor Mis ojos cerrados Contemplo tu hermosura Para así amarte más y más Para así amarte más y más Mi alma, mi alma está sedienta Te necesito, mi corazón Te necesito, mi corazón Mi alma, mi alma está sedienta Te necesito, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón te necesita Te adoramos, Señor Cada día más y más, Padre Cada día más y más, Padre En mi aquí, Señor Mi corazón está dispuesto Te adoramos, Jesús Porque tú vives en nuestras vidas Porque tú vives en nuestros corazones Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor Porque tú vives Levanto mis manos Abrázame, Señor Y sáname con tu amor Levanto mis manos Abrázame, Señor Y sáname con tu amor Con mis ojos cerrados Contemplo tu hermosura Para así amarte más y más Para así amarte más y más Mi alma, mi alma está sedienta Te necesito, mi Jesús Mi alma, mi alma, mi alma está sedienta Te necesito, mi Jesús Mi corazón, mi corazón Te necesita Para así amarte más y más Para así amarte más y más Sí, sí Sí, sí Mi alma, mi alma está sedienta